Vamos de inmediato con nuestro compañero Jonathan Pacheres para ampliar información de lo que sucede a esta hora de día en Trujillo. Adelante Jonathan. Tenemos imágenes, pero vamos a recuperar el audio en algunos instantes. Entonces, es una información en vivo que nos comparte Jonathan Pacheres. Nos vamos a reconectar con él en algunos instantes también para que nos pueda brindar detalles. Ya lo tenemos. Correcto, adelante Jonathan, te escuchamos. Estamos al aire. Bien, más adelante entonces vamos a estar con esta información. Tenemos allí algunos ajustes, cosas que pueden pasar cuando estamos en vivo. Y es que esta es una información muy importante también que amerita el conocimiento de toda la gente aquí en Trujillo. Ya estamos con Jonathan. Adelante, te escuchamos. Ahora sí, Jonathan, adelante. Bienvenido. Sí, gracias Armando. Se dice que lo mejor se hace esperar. Y sin duda este anuncio muy importante que se tiene que conocer aquí en la ciudad de Trujillo. Me acompaña el jefe de Zonal de Migraciones, el señor Ismael Iglesias. Porque una importante noticia, habla de redundancia, debido a que este domingo, durante todo el día, se va a realizar la tercera entregatón. ¿Cómo estás señor Ismael? Muy buenas tardes. Bienvenido a Sol TV Noticias. Jonathan, gracias por la entrevista, por la oportunidad. Muy de gusto de estar acá. Coménteme, por favor, esta tercera entregatón durante el 2023. Sí, es la tercera entregatón que vamos a hacer este domingo 24 en la Jefatura Zonal de Migraciones a partir de las 9 de la mañana. Para que todos aquellos ciudadanos que necesiten regularizarse puedan hacerlo sin ninguna cita previa. Llámese recoger un carnet de extranjería, un CPP, tomarse fotos, huellas, subsanar alguna observación, acogerse a la amnistía. Diferentes cosas. Contaremos también con una feria migratoria, nuestros aliados estratégicos como las diferentes ONGs, que brindarán diferentes servicios migratorios y de apoyo al migrante, incluyendo vulnerabilidad, etc. Y con evaluaciones para aportes económicos, etc. ¿Cuántos CPP se van a entregar en esta nueva jornada? Nosotros tenemos en custodia alrededor de 2.000 carnets de extranjería y CPPs. Entre ambos suman estos 2.000. Esperamos entregar por lo menos cerca de 1.000 de ellos para que las personas se regularicen. Todo esto responde a una campaña de la Superintendencia Nacional de Migraciones que se llama Regularización por un País Seguro. De esta forma estamos contribuyendo con la seguridad ciudadana para que los migrantes dejen de estar indocumentados en nuestro país, sean vulnerables para ser captados por tratantes, por ejemplo, y mejoren su calidad de vida, teniendo diferentes oportunidades de acceso a servicios públicos, así como para poder aperturar una cuenta bancaria, etc. Ahora, ¿el horario de detención es de 9 de la mañana a 3 de la tarde? Sí, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, este domingo 24, en la Jefatura Zonal de Migraciones, en la Avenida Largo. Ahora, también hay que resaltar esta participación importante de 15 instituciones, entre ellas ONG y asociaciones vinculadas a temas migratorios. Sí, agradecemos a todas las ONG. La de ellas, pero van a dar diferentes servicios de apoyo a los migrantes, como orientación en su regularización, trámites, pagos de los trámites, como te digo, hasta evaluación de vulnerabilidad, por ejemplo, salud, extrema pobreza, etc., para que ellos puedan considerarlo dentro de sus padrones que tienen de ayuda humanitaria. ¿Es la última del 2023 o creen que ya se está evaluando quizás una próxima? Dependiendo de cuántos nos queden en custodia, cuántos para evaluar hacer una última en la primera quincena de diciembre. Qué bueno. Bien, muchísimas gracias a la información, Armando, que tenemos a esta hora de la tarde, 1 con 32 minutos. Si es que tienes alguna consulta en estudios, el jefe de Zonal de Migraciones en Trujillo te escucha. Correcto. Bueno, es importante destacar ese tipo de actividades ya que se realizan periódicamente. Esto con la finalidad de agilizar un poquito el proceso y de convocar una vez a todos los ciudadanos extranjeros que tengan que regularizar su documentación para que puedan hacerlo de manera inmediata. Y esto también, Jonathan, permite que ante alguna intervención que realice la policía por el estado de emergencia en el que se encuentran algunas zonas, alguna intervención de rutina, ellos eviten problemas y puedan estar yendo hasta la comisaría como ocurre muchas veces. Esto da mucha facilidad y es parte de una responsabilidad que todo ciudadano tiene que adoptar. Sí, efectivamente. Es cierto, la regularización migratoria está íntimamente ligada a la seguridad ciudadana. Un extranjero necesita estar regularizado por diferentes razones, principalmente para que pueda ejercer todos sus derechos acá en el Perú. Y el Estado peruano pueda a su vez conocer a todos los que se encuentran en casa, adentro, en nuestro territorio. Para a partir de ahí, una vez que los tenemos todos con fotos, huellas, etcétera y datos biométricos, podamos impulsar políticas públicas empezando por la política de seguridad ciudadana. Y más aún, dar a conocer también, Armando Migo Serividente, los beneficios que aquellas personas puedan tener en el CPP y contar con documentos necesarios. Sí, claro. Un CPP, un carnet de extranjería, permite, por ejemplo, a un ciudadano extranjero que está regularizado, obtener un número de RUC. En la SUNAT es ser formalmente empleado, aperturar una cuenta bancaria, emprender algún negocio, obtener una licencia de conducir, comprar, vender bienes muebles e inmuebles, alquilar, etcétera. Y finalmente, obtener un seguro integral de salud. Entonces, definitivamente mejora su calidad de vida. De todas maneras, mejora la calidad de vida de estas personas de nacionalidad extranjera. Una de la tarde con 34 minutos. Vamos a volver a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en información regional. Armando, volvemos a Estudios.